La historia entre tus dedos y el ideal y la vida. ¿Qué ha querido decir esto? Con la historia entre tus dedos. Bienvenidos a los dueños del circo. Iniciamos una nueva semana, pero no iniciamos con nuevos chismes porque la novela continúa. ¡Ay, no lo hagas! Ella viene vengativa. ¡Y todas serán involucradas! ¡Ay, no, no me lo diga! No va a perdonar a nadie ni le va a bajar un chin a nada. No le vamos a bajar. No le vamos a bajar. Tenemos un sitio en vivo de Sandra Berrocal, donde dice que aunque ella sea la mala, jamás perdonará a Yomel, el meloso. ¡Ay, Dios mío! No ha valido el cambio de horario. No ha valido las disculpas públicas y los ruegos de este muchacho. ¿Qué hace el músico urbano? Sí, amor, es que si tú me dices a mí que yo tengo que buscar 25 de los grandotes, hasta yo me quiero suicidar. La semana pasada pusimos eso, muchachos. Ustedes no estaban, pero él sí dijo. ¿Los 25 de dónde? Sí, yo no he visto ni uno. Yo no he visto eso jamás en mi vida, ni nada. Ok, tengo una amiga en Suiza que se llama La Monja. ¡Ay, es mía La Monja! ¡Perra como nadie! La monja. La monja. Trechita, trechita, trechita. ¿Qué me lo dijo a ti? No sé a qué hora fue que Sandra hizo en vivo, pero La Monja estaba allí pendiente. Lo grabó y aquí entonces lo tenemos. Lo ponemos, muchachos. Vamos a ver lo que dice Sandra de Rocal. Nunca nadie había tenido el valor de hacer lo que se para hizo. Si no, después de imponerme de todo lo que ustedes quieran. Y yo no lo voy a bajar así. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y de hacer digital gratis. Soy una usadora. Soy la primera más mala ahora mismo. Yo les dije a ustedes que yo no voy a bajar ni un chino, así que deben faltar con eso. Es que ni un chino le voy a bajar, es que ni un chino le voy a bajar, es que ni un chino le voy a bajar. Yo no le hago daño a nadie. Ya, pero el tema es el 25, pero yo no me voy a hacer lo rico, es increíble. ¿Y que eso es un lío? Porque si lo meto preso de una arma, entonces yo también soy la mala porque es un lío. Es un lío como quieras. Yo también no me voy a bajar ni un chino, así que no se prenda mi nombre. Yo lo dije el día que vuelvan a tocar mi familia. Que vuelvan a tocar mi, no me van a tener de frente. Yo no busco problemas con nadie, yo no soy artista, yo no canto. Ay, que tú te vas a tratar de una familia. Yo no quiero estar tratando a nadie. Yo no fui que fui a un programa de televisión, ni tampoco fui a una fiesta después. A meterme con alguien que en mi vida yo había visto. No sé, yo estoy haciendo lo que cualquier madre haría. Emma, yo duré mucho, como te lo dicen, claro. Pero ¿y con qué prueba llevamos? Yo iba a meter a alguien preso. Con ninguna prueba. Con ninguna. ¿Con qué prueba? 20.000 páginas falsas, 20.000 mierdas falsas. Nunca nadie había tenido el valor de hacer lo que es el paraíso. Entonces, a mí le me manda. A mí me deja tranquila. Pueden decir lo que quieran, se pueden hacer la víctima y un chino así no le voy a bajar. A mi hijo lo parí yo, a mi hijo que me duele a mí. Ah, que el perdón, claro. Claro. Yo no voy a perdonar a él cuando él pida perdón de corazón y pida perdón de verdad. Pero como quieran. Está perdonado, pero yo quiero justicia. Y cuando lo haga de verdad. Ay, mi brinda querida. Y no le vamos a bajar. Ya, 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 ya lo dijo. Que está harta, cansada, hastiada con el maldito tema que 20.000 páginas falsas y demás. Que ya, ella quería esto. Que alguien se atreviera públicamente con su rostro y decirlo en cualquier medio de comunicación. Tengo una pregunta acerca de una duda que llega a mi mente en este caso ahora legal. ¿Cuál? ¿Cómo es posible que, y creo que eso tú lo comentaste la otra vez, José Ángel, un juicio que ni siquiera ha empezado. ¿Cómo es posible que las partes ya estén contando absolutamente todo? Ani, David, este es el único país. O sea, aguanten esa verborrea. Es el único país. Crazy, Sandra, cierren el pico y espérense que ni siquiera porque ustedes están echando todas las cartas. Y el mismo meloso. El único país que hay personas, alguna litis judicial y empieza bla, 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 bla. Más que el abogado. Cuando el juez diga, esto es lo que va. Ahí es. Miren, la pena, supongamos que el juez diga, sí, ese fulanito es culpable, la difamó y hubo injuria. Ajá. Pues de uno a tres años máximo de cárcel y también de cinco a quinientos veces el salario mínimo. Esto es en cuanto a la indemnización. Pero les voy a decir algo y lo voy a repetir. Sandra, no pierdas tiempo, no pierdan dinero. Eso no va a prosperar. Aquí se te va a respetar de ahora en adelante, sí, es cierto. Ya nadie la va a coger en su boca, ¿verdad? También, exacto. Pero repito lo mismo y lo diré hasta que me muera. No expongan a sus hijos cuando ustedes son vulnerables a críticas. Y también hay un punto, en extremo, que vayan buscando una sustituta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas audiencias duran mucho, José Ángel. Eso es de que empieza a las nueve de la mañana. Mentira. Va a empezar como a las diez y pico. A las diez y pico, ¿verdad? Cuando empiezo va a durar veinte minutos y van a decir, nos vamos al almuerzo. En el almuerzo van a empezar otra vez a las tres de la tarde. O sea, en extremo no cuenten con Sandra durante un tiempo. Pero también hay otra historia. Cuando Nicabli nos difamó a nosotros, perdón, cuando Nicabli nos demandó por difamación, el juicio duró una hora y se acabó. Ya, murió, murió, inagisible. Ahora, te voy a decir una cosa. El meloso está a punto de tirarse del puente. Entonces, para rematar, le han metido setenta llamadas al alfa. Setenta, desesperado, para que el alfa lo ayude. Son veinticinco melones, señores. La alfa no responde. Y el alfa, ¿por qué? Otra cosa. El que está desmayado allá, el alfa, es el manager de él. El viernes se puso malo, malo, malo. Que el cinza le respondió y le puso que era una víctima. Víctima. Para la próxima película hay que contratarte. Ay, Dios mío. Otra cosa, la indemnización. Qué mala actuación. La indemnización al máximo se llega a pagar solamente el 10%. No, lo que pasa es que nadie le puede poner precio a tu sufrimiento. Nadie le puede poner precio. Por eso es que cuando ellos demandan, ellos colocan, porque a lo mejor eso le ha llevado ir a un psicólogo y ha gastado dinero. Y tú lo dudas, y tú lo dudas. Eso se va a quedar plasmado ahí. Ahora, ahora. Y cuando a ese niño le toque ir al... Sandra dijo... Sandra dijo... Lo bueno viene después. Cuando a ese niño le toque ir al colegio. No hay nada más despiadado que un niño y un adolescente. No hay más... No hay un hermano más despiadado. Tú vas a ver los bullying en el colegio. Por eso es que la hija del bullying no sufre de eso. Mira, una cosa. A ver, usted no hay que despiadado también. No, perdón. Antes que pasemos al otro tema. Sandra dijo algo muy cierto. ¿Qué dijo? Muchísimas páginas han publicado... Exacto. Pero esas páginas falsas también son ubicables. Claro que sí. Entonces, han puesto fotos con Comedia y han puesto fotos con César el Abusador. Entonces, lo que digo es... Sandra, si este muchachos se atrevió a decirlo en el programa de Robertico Salcedo en el Canal 11, ¿verdad? Airosamente, entonces, siéntate tú también indignada, vayas al DICAT y que investiguen página por página. Porque, perdón, acaban de sacar tres páginas más con lo mismo. No, pero eso no tiene... ¿Sabe quién tiene la relevancia? ¿Quién? Eso. Pero vamos a cambiar el tema radicalmente.